...información porque vamos directamente al Palacio de la Moneda, habla a esta hora el Ministro del Interior, Gonzalo Blumen. Sí, vamos a escuchar al Ministro del Interior, Gonzalo Blumen, que ya está acompañado del Subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Ministro, ¿se va a referir a la decisión de la Corte de Apelaciones de decretar prisión preventiva a algunos detenidos de la primera línea hace algunos días? Sí, nosotros queremos valorar este fallo que es positivo porque, lo dijimos la semana pasada, este mayor esfuerzo policial que se está haciendo por recuperar el orden público tiene que venir acompañado de también un mayor esfuerzo y una mayor exigencia por parte de la justicia. No puede ser que personas que cometen delitos tan graves como atacar a carabineros, tirar bombas molotov o causar graves desmanes en la vida pública, queden en la impunidad. Y por eso tienen que asumir sus consecuencias. Y yo quiero valorar este fallo porque lo que este fallo indica es que cometer actos tan graves tiene consecuencias. Las señales tienen que ser claras. Las señales de la justicia, del Estado y de la sociedad contra la violencia tienen que ser muy claras. Quienes cometen hechos de violencia tienen que asumir sus consecuencias y este fallo lo que hace es poner un poquito de sensatez y sentido común. No es gratis cometer actos vandálicos, actos de violencia en la vida pública, afectando además durante tanto tiempo a los vecinos y a quienes viven en el sector del entorno de Plaza Italia. Ministro, hoy día Carabineros estaba acercando con Jersey las calles Carabineros de Chile y las calles donde generalmente la primera línea actúa todos los días. ¿Qué le parece esa medida de seguridad? Carabineros va a tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger a los vecinos porque el deber de Carabineros de Chile es proteger los derechos, la seguridad y la tranquilidad de las personas. Ministro, hoy día se conoció una carta del coronel de Carabineros, Pedro Joffre Montero, que habla sobre el suicidio de su hijo, también Carabinero. Dice que se debe a la presión que tienen los Carabineros en todos los grados y que además el gobierno y sus parlamentarios los han dejado solos. ¿Qué le parece a usted primero el contenido de la carta y el hecho de que la haya escrito un coronel en servicio activo? Sí, mira, más que referirme a un caso particular, que además es tan doloroso y en eso yo quiero ser muy respetuoso también, yo creo que es cierto que hoy día Carabineros está pasando por un momento complejo, difícil, de mucha crítica y de muchas dificultades. Y por eso nosotros como gobierno lo que hemos hecho es tomar todas las acciones necesarias para apoyar a la institución, para que cumpla su misión fundamental, que es proteger a las personas, proteger a los ciudadanos y resguardar el orden público. Y hemos venido trabajando hace bastante tiempo, pero también en el verano hicimos un trabajo muy intenso para tomar un conjunto de medidas para apoyar a la institución, fundamentalmente dotándola de mejores medios y de mayores capacidades para cumplir sus tareas en materia de seguridad pública, en materia de orden público. Y de hecho la próxima semana vamos a continuar en ese esfuerzo, porque vamos a dar a conocer la propuesta del Consejo para la Reforma de Carabineros, porque Carabineros de Chile es una institución fundamental de nuestro país, es una institución que le pertenece a todos los chilenos, no es de izquierda, no es de derecha, no es de gobierno, no es de oposición, no es de la prueba ni es del rechazo, es de todos nosotros, a todos nos cuida y todos tenemos que apoyarla. ¿Estamos en vivo, podría repetir, sobre esta resolución de la Corte de Apelaciones de dejar en prisión preventiva a estos miembros de la presunta primera línea? Como gobierno valoramos el fallo de la Corte de Apelaciones porque hace justicia, en el sentido de que da una señal clara de que quienes cometen actos graves, vandálicos, atacan a carabineros, lanzan bombas molotov, tienen que asumir las consecuencias de su acto. Y creo que es un fallo que finalmente entrega una señal de que en el orden público, las instituciones del Estado, todas tenemos que colaborar para recuperarlo y para brindar paz y tranquilidad a los ciudadanos. Ministro, ayer la senadora Jacqueline Rieselbergue hablaba de un olor a golpe de Estado. ...la próxima semana. ¿En qué línea va a ir esta reforma de carabineros, digamos, y qué día se podría presentar en el Congreso? Bueno, la vamos a dar a conocer la próxima semana, y más que no es un proyecto de ley, es una propuesta de reforma que es más amplia que una iniciativa legislativa. Lo trabajamos durante el verano con el Consejo para la Reforma de Carabineros. También hubo durante el verano una propuesta de un grupo de parlamentarios, de senadores lideradas por el senador Arboa y varios más, y que participó también distintas personas expertas del mundo académico, que es muy convergente. Y lo que nosotros creemos, y es el llamado que hacemos, es que está puesta a la mesa para alcanzar un gran acuerdo para hacer una reforma modernizadora de carabineros. Como lo dije recién, Carabineros de Chile es una institución que nos pertenece a todos, que es fundamental, que la tenemos que potenciar, fortalecer, modernizar, y creemos que un acuerdo nacional en torno a la modernización de carabineros creo que es el desafío que hoy día tenemos al frente y que es de los más importantes. Ministro, ¿cómo ve a Chile Vamos estos llamados a unidad, estos distintas señales que se han dado también por parte del presidente Sebastián Piñera? ¿Cuál usted cree que debería ser el mensaje en esta situación? No, yo valoro y agradezco los esfuerzos de unidad de la coalición de Chile Vamos. Durante los dos años que llevamos de gobierno, en general Chile Vamos ha sido una coalición que ha actuado siempre con lealtad y con unidad. Hemos tenido dificultades, sin duda que sí. Yo personalmente como ministro del Interior también he tenido dificultades porque hoy día cuidar la unidad es un desafío que es complejo pero que se puede lograr. Creo que ayer tuvimos una buena reunión con los presidentes de partidos de Chile Vamos, dieron una señal clara de respaldo al gobierno, al presidente, que siempre es positivo, y ahora tenemos desafíos muy importantes por delante. Tenemos el plebiscito, tenemos después, dependiendo de lo que pase con el plebiscito, distintos caminos en materia constitucional. Estamos también buscando sacar adelante la agenda social. Estamos trabajando para aprobar la reforma a las pensiones, que es la principal prioridad de los adultos mayores. La reforma a la salud, el ingreso mínimo garantizado, que lamentablemente volvió a sufrir una postergación. Y la única forma de enfrentar las complejidades que significa no tener mayoría en el Parlamento es actuando con una coalición unida. O sea, los esfuerzos que tenemos al frente como país necesitan de un gobierno que haga bien su pega, y un gobierno para hacer bien su pega necesita una coalición muy unida. Ayer el senador Bartolomé, que justamente después de esa reunión hablaba de un aroma a golpe de Estado. ¿Usted siente que hay un aroma a golpe de Estado en las acciones de la oposición de adelantar las elecciones? ¿Hay aroma a golpe de Estado, ministro? Lo primero, yo creo que no hay que sumar a todo al mismo saco, porque no son las acciones de la oposición, son algunos parlamentarios de la oposición que creo que tienen una severa confusión en materia democrática. Son algunos, pocos, no son la mayoría. Yo creo que la mayor parte de la oposición de la izquierda democrática no tiene duda en ese sentido, y yo valoro que se hayan pronunciado rechazando ese tipo de acciones tan antidemocráticas que se han dado a conocer en los últimos días. Pero también es cierto que hay sectores minoritarios de una izquierda con débiles convicciones democráticas, que no tiene mayor adhesión o tiene baja adhesión a las reglas del juego, que han presentado algunas ideas que no corresponden en democracia. La democracia se basa ante todo por el respeto estricto de las reglas del juego. Si empezamos a torcer las reglas del juego, entonces, ¿qué sentido tiene la democracia? Más allá de las convicciones ideológicas o personales que cada uno pueda tener, si creemos en la democracia, las reglas del juego se cumplen. Y cuando se empiezan a plantear ideas, que a veces pueden sonar un poco peregrinas, un poco excéntricas, pero se plantean que tienen que ver fundamentalmente con torcer las reglas del juego, creo que hay que hacer un llamado a alerta, hay que hacer un llamado a atención. Porque las democracias, cuando son verdaderas democracias, ante todo significan que las personas que participan del debate democrático respetan las reglas del juego. Y quienes no respetan las reglas del juego son personas que no tienen convicciones democráticas. El Ministro de la República hablaba de que hubo atentados a la generación de la electricidad y la producción de agua potable. ¿Usted nos podría decir exactamente cuáles fueron esos atentados? Porque supimos del atentado incendiario contra las oficinas administrativas de una empresa eléctrica, pero de la generación eléctrica no sabíamos. Bueno, hay varios ejemplos como el que usted señaló. Está el caso del hospital... Está bien, pero yo lo que le quiero asegurar es que durante fundamental meses, los meses de octubre y noviembre, hubo un conjunto de hechos y actos vandálicos que afectaron infraestructura pública y privada. Entonces a mí me llama la atención que usted de alguna manera quiera poner eso en cuestión cuando fue un hecho público y conocido. En consecuencia, en ese sentido, lo que nosotros hemos dicho como gobierno que nos parece que una herramienta valiosa es impulsar el proyecto de infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque nos va a permitir cuidar la infraestructura esencial que presta servicios básicos a la ciudadanía. ¿Puede decir que ustedes fueron para no poner... Por supuesto que sí, por supuesto. Pero si es pública y conocida, por ejemplo, esta central de transmisión de Copiapó, el hospital de Coquimbo, hay distintas instancias de infraestructura pública, del transporte público, del comercio, que sufrieron hechos y actos vandálicos. Y yo creo que no tiene ningún sentido ponerlo en cuestión cuando la gente, la ciudadanía lo conoció. Y en consecuencia, el llamado que nosotros hacemos es avanzar con un proyecto que contribuye en el resguardo del orden público. Permitiendo liberar efectivos policiales para el cuidado y la seguridad de las calles, de los espacios públicos, y delegando de la Fuerza Armada la tarea de reguardar aquella infraestructura que es esencial para usted y para cada uno de los ciudadanos que nos está escuchando en este momento, que nos está viendo en sus casas. Muchas gracias, los dejo con el subsecretario interior. Hola, buenas tardes. Subsecretario, consultarle sobre la situación que se dio hoy día con respecto a estas detenciones en primera línea y con qué señal quedan ustedes frente a esa situación. A ver, reiterar la valoración de una resolución judicial que nosotros empujamos como Ministerio del Interior y ahí también agradecer el esfuerzo que hizo la unidad de casos complejos, los abogados del Ministerio del Interior que apelaron. Nosotros presentamos una apelación frente a una resolución que no compartíamos por parte del Tribunal de Garantía y la Corte de Apelaciones nos dio la razón. La Corte de Apelaciones consideró que era razonable decretar medidas cautelares en contra de las personas que habían cometido estos hechos, que son hechos de violencia graves y por lo tanto ahí yo creo que ahí tenemos que tener una sola voz y yo lo reitero una y otra vez, una sola voz contra la violencia y esta es una señal muy clara en cuanto a que la Corte de Apelaciones ha decretado medidas cautelares gravosas como la prisión preventiva e incluso para los menores de edad también medidas cautelares que permiten que esas personas que cometieron hechos graves de violencia en un sector que ha sido un sitio de ataque a carabineros, lanzamiento de bombas, molotov, lanzamiento de objetos contundentes en contra de las fuerzas policiales, bueno, queden en prisión preventiva y que su juzgamiento sea realizado por la Fiscalía y luego idealmente por la Justicia. El hecho de que un coronel activo de carabineros haya emitido esta carta acusando al gobierno y a sus parlamentarios de dejar a carabineros en la indefensión, todo esto por el sentimiento me imagino que él lo embarga por el suicidio de su hijo también carabinero. ¿A usted qué le parece? Le insisto, yo creo que el ministro en eso fue muy claro, yo creo que no corresponde quizás manifestarse respecto a ese hecho, en particular un hecho muy doloroso, en primer lugar compartimos el dolor de esa familia. Bien, las declaraciones entonces del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, también hablaba el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, con respecto a esta decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de revocar la libertad para los formalizados por desórdenes en Plaza Baquedano, alrededor de más de 40 de hecho que se les revoca esta situación. Vamos a estar con reacciones evidentemente a esta noticia.